Al fin llegamos a la ciudad del cielo por la mano Al mundo desechamos sus ritmos subidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor todavía miró Oh, aquí estamos, apándonos Tú y yo siguen siendo tú, mi amor eterno y yo te amo cada día más Pero yo siguen siendo tú, mi amor eterno y yo te amo cada día más ¡Viva! ¡Y arriba los lugares! ¡Viva! 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 ¡Viva!